Amigas, hoy les voy a compartir cómo poder hacer suavizante para la ropa. Lo único que van a necesitar es vinagre blanco, acondicionador y agua. Aquí voy a agregar 6 tazas de agua, después 3 tazas de vinagre. El vinagre blanco ayuda a desinfectar tu ropa y también a mantener los colores de tu ropa. Después agregamos 2 tazas de acondicionador, después mezclamos. Este suavizante casero la verdad es que cumple con su función, que es suavizar la ropa. A lo mejor el aroma no es tan penetrante, pero lo que me gusta es que el vinagre blanco ayuda con los colores de la ropa y lo más importante que es a desinfectar la ropa. Así es como nos va a quedar. Yo lo voy a agregar a este envase que ya está vacío y listo para usarse.